Este año fue bueno. Feliz año. Mucho gusto de poder saludar. Les deseamos felicidades. Otros 25 años con nosotros y mucho éxito el próximo año. Un abrazo. Saludos, Cenex. Es un gusto atendernos. Gracias por acompañarnos en este 2021. Los esperamos en el siguiente. Un año más lleno de rotos y oportunidades de crecimiento. Felices fiestas. Gracias por su confianza. Nos veremos el año siguiente. Ha sido un placer estar un año más con ustedes. Juntos por un 2022. Saludos a todos. Felicidades. Feliz Navidad de nuevo. Un abrazo. Feliz Navidad. Un abrazo a todos. Muy, muy feliz Navidad. Que los bendiga. Gracias a todos ustedes por confiar en nosotros. Estamos felices de festejar contigo esta Navidad. Gracias por ser parte de este equipo. Esperamos que el siguiente año esté lleno de éxito para todos. Deseamos que este Navidad esté lleno de buenos momentos. Gracias por tu confianza. Felices fiestas. Esta Navidad en Éxito deseamos mucha felicidad y bendiciones. Les mandamos un fuerte abrazo. ¡Felices fiestas! ¿Qué tal? Bueno, pues me uno a esta felicitación, a este agradecimiento a nombre de todo Exe, a nombre de todo el equipo Exe. Te queremos agradecer todo tu tiempo, todo tu apoyo, estos tiempos que estuvimos juntos este año. Que pases una feliz Navidad, próximo año nuevo, en compañía de tus seres queridos. Que el próximo año también sea de mucho éxito y que podamos seguir adelante en todos los proyectos, en todas las metas y todos los objetivos que tengamos por delante. Les digo un fuerte abrazo de mi parte, de parte de toda la familia Exe y muchos saludos. Gracias por ver el video.